Campeón del TC Pista, pero también va a estar el flamante campeón del turismo de carretera. Estamos hablando, Ale, de Mariano Werner. Sí, va a estar acá presente en Verco Cargaz TV, por supuesto, para contarnos los pormenores de lo que ha sido una temporada magnífica para los dos pilotos de Entre Ríos. Amigos de Pasión Motor, continuamos recorriendo las terminales de los equipos del Super TC 2000. Pasamos por Víctor Rosso de Onda, pasamos por Marcelo Ambrogio y llegó el turno de Luciano Monti con una nueva estructura, Monti Motorsport. ¿Cómo fue ese fin de semana donde te quedaste, no? En San Juan, previo a una definición de campeonato. Hola, Fe, sí, así es. Decidí quedarme en San Juan, producto primero de la cantidad de kilómetros. Sobre todo lo económico, cómo afecta esta cuarentena que nos dio por sorpresa a todos. Sí, la verdad que bueno, todos buenos días y bueno, gracias por venir. Muy bien, amigos, bueno, se terminó la actividad del turismo de carretera acá en Centenario de Anauquén. Campeón canapino, ganó la carrera el Pato Silva, pero vamos a hablar acá con los muchachos del puesto que bueno, la verdad, han vendido todo. El ganador del TN en La Pedrera. Y el otro piloto que está sonando por ahí es Franco Vivian, quien ya ha corrido con Chevrolet, ha sido protagonista en la categoría y supuestamente también se estaría integrando al equipo. La otra novedad del Super TC2000 tiene que ver con Valentina Aguirre, porque el piloto de Arrecifes se suma a la categoría, debutará en lo que es tracción delantera. No escucho el cuarteto y no veo el Fernet todavía. No, 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 se lo paso porque tenemos que hacer la nota. Bueno, Facu, apostando a un nuevo camino, a una nueva categoría, contame cómo te venís encontrando con el auto, ya van varias fechas, me imagino que muy contento y con muchas expectativas. Sí, sí, la verdad, bien, una linda categoría, lindos autos. Bueno, Ale, gracias a vos, por supuesto a toda la gente que está de otro lado, y dejame mandar un saludo a la facultad, María Moreno, al director Javier López. Acá de lo deportivo, reciente veía festejando con toda la gente de Ford, tocando los bombos, la gente se saca fotos. ¿Qué sentís, Mauro, con la gente de Ford, la 4? Sí, mucho orgullo por todo lo que hice en el momento que estuve alrededor del auto. Por acá los veo que han traído toda la carne, me imagino que el alcohol también está. Sí, vamos a comer algo. A ver, vamos a ver acá un poquito la carne. Vamos a ver la carne que han preparado para esta noche. Acá el parrillero. Acá el parrillero. Hola, buenas noches. Para Pasión Motor. Bueno, Mariano, segundo puesto, felicitaciones. Gran carrera, gran ritmo del Ford para volver a prenderte en el campeonato. Bien, contento, agradecido a todo el grupo humano, a todos los mecánicos, qué mérito de ellos porque ha sido una gran parada. Y también para finalizar la nota, acá tenemos el logo de Pasión Motor en la Dodge, que está intacto desde el año pasado, Humberto. Así que, bueno, muchísimas gracias por tenerlo acá siempre presente. No, por supuesto.